Por no haber cumplido el quórum de 25 votos, queda rechazada la idea de legislar. Rechazó el cuarto retiro que sigue teniendo efectos, pero esta vez en los fondos de pensiones. En esta semana, al 11 de noviembre, tras el rechazo del proyecto del cuarto retiro en la Sala del Senado, se han recuperado 5.600 millones de dólares y beneficiando directamente a cerca de 6 millones de afiliados. Y con eso se refiere a los fondos C, D y E. Según datos de la Asociación AFP, desde el 31 de diciembre del 2020 hasta el 13 de octubre de este año, estas carteras habían perdido sobre 10.000 millones de dólares, cifra que se revierte en más de la mitad con las ganancias de la última semana, tras el rechazo del Senado a la idea de legislar un cuarto retiro. Frente a una noticia que diga que la votación final se desplaza, el mercado lo lee como un fracaso y que por lo tanto no se va a aprobar. La renta fija nacional se va a valorizar porque está en el suelo, como uno dice. Valoración de la renta fija que beneficia principalmente al Fondo E, que está invertido mayormente en bonos del Estado, empresas o depósitos, entre otros activos. Sin ir más lejos, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre se recuperó un 7,85%. Espero que recupere, espero, porque se ha perdido harta plata. Está bien que recuperen los fondos, que la gente empiece a recuperar su plata. El día que vuelva al Senado y quieran aprobar, van a volver a bajar los fondos. Bueno, que todo se recupere. Ahora también uno entra a cuestionarse por qué. Mejor momento para el Fondo E, que espera no solo revertir las malas cifras de rentabilidad. En el mes de septiembre, los traspasos entre fondos tuvieron una caída. Sin embargo, los más conservadores siguen perdiendo afiliados. Durante el mes de septiembre, observamos que se mantuvo la fuga de afiliados desde el Fondo E, con la salida neta de más de 83.000 personas quienes decidieron escapar de las pérdidas históricas observadas por dicho fondo durante ese mes. Con ello, de enero a septiembre, son más de 650.000 personas quienes han decidido escapar de las pérdidas. Con los ojos puestos en lo que ocurre en el sistema de pensiones, la superintendencia desde ahora comenzará a emitir una radiografía trimestral de su funcionamiento. En ella se informará el número de afiliados, pensionados e ingresos por región y sexo, entre otros. Y en su primera ficha, uno de los datos que llama la atención es el monto promedio de una pensión autofinanciada que llegó a los 257.000 pesos. Sin embargo, si desglosamos por sexo, las mujeres reciben 100.000 pesos menos que los hombres. Los sueldos de las mujeres siempre han sido menores respecto de los hombres y esta información que entrega la superintendencia es de mucho valor y es de esperar que las autoridades consulten y definan políticas buscando mayor igualdad. Información del sistema de pensiones que se comienza a entregar en la antesala de una semana clave que podría definir el futuro del cuarto retiro del Congreso que está a la espera de que comience a sesionar la comisión mixta que discutirá el proyecto.